Mensaje semanal de Los Ángeles. Esta semana nos acompaña el Arcángel Ariel y nos dice, sé valiente y defiende tus creencias. En cada situación, experiencia o lección de vida, procura observar tu panorama completo y define con honestidad cuáles son tus ideales y cuáles son tus valores. Escribe cuáles son esos valores que resultan ser inamovibles para ti, pues son los que te ayudan en tu camino espiritual. Una vez que tengas definidos tus ideales y valores, entonces actúa de acuerdo con ellos en convicción, sin esperar la aprobación del otro, pero eso sí, respetando la individualidad y sentir del otro. En equidad, en equilibrio. Yo soy Ariel Arcángel, te guío e inspiro para que seas un amoroso ser de luz, capaz de inspirar a otros a redefinir sus creencias, siendo un modelo a seguir para los demás. Considera que todos son maestros de todos y todos, de alguna forma, enseñan a los otros cuáles son las áreas a sanar, perdonar y liberar. Trabajando conmigo, podrás reflejar esas cualidades y valores, incluyendo la valentía, el coraje, el enfoque y la prudencia. Esta última implica silencio y respeto para contigo y para con los demás. Ahora, repite conmigo. Amado Arcángel Ariel, con tu ayuda, tengo la guía y claridad para definir mi escala de valores y actuar en congruencia y coherencia con esos valores que me hacen ser especialmente divino. Doy un paso al lado y permito que me muestres el camino a seguir. Gracias. Deseo que el Arcángel Ariel guíe tus pasos para que redefinas tu escala de valores y seas una inspiración para quienes te rodean. Recuerda suscribirte a mi canal, darle clic a la campanita de notificaciones, darle me gusta y compartir, pues alguien puede estar necesitando este mensaje. Yo soy Patricia Tanús y la luz sea contigo. Gracias. 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 Gracias.